¡Eh! 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 Ataba este sentimiento con tristeza por Atando de hacerte comprender por qué no ausencias fue yo Aquí estoy, cuida tus pies Quizá que no hay nada que perder He pensado en ti Hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte Contigo que estás, no me sirvara ¡Eh! 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 No quiero vivir sin tu amor jamás ¡Eh! 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 ¡Eh!